Universidad de Guayaquil, pues ellos fueron notificados formalmente ya por Guillau Melón, presidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, sobre el cierre de 23 de sus extensiones universitarias. El vicerrector José Apolo pidió que las unidades académicas que funcionaban en Vinces y en Quevedo sean reabiertas. Personalmente quiso explicarles por qué el Consejo tomó la decisión de cerrar 23 de las extensiones de la Universidad de Guayaquil dentro del informe que realizaron 86 de estas subunidades académicas, de las que solo dos fueron aprobadas. La supuesta falta de profesores, mala infraestructura y bajo desarrollo de investigaciones fueron varias de las causas para que reprobaran. El lastre que significaban estas 23 extensiones universitarias para la propia universidad y lo positivo que va a ser a mediano y largo plazo que la universidad pueda enfocar sus recursos. Cada una de las 86 resoluciones finales, para cada una de las 86 extensiones, fue aprobada en unanimidad. El vicerrector académico José Apolo aseguró que la noticia no le sorprende y dijo que ellos ya tenían planeado cerrar varias de estas extensiones. De que determinados paralelos como por ejemplo Rocafuerte, Dable, El Triunfo, de la Facultad de Ciencias Agrarias, dejen de funcionar. Aprovechó para pedir que se revise el caso de la Facultad de Quevedo y Vinces. La que funciona en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo en Vinces y la de Comunicación Social que funciona en Quevedo. Aunque la etapa de apelación culminó, el CEASES analizará la solicitud. Habría que ver exactamente qué propósito se le podría dar. Si es que no es aceptable para dar clases presenciales en este momento, pero sin embargo cuenta con una infraestructura que es adecuada para las prácticas en el ámbito agropecuario, entonces podríamos conversar. Serían 14.000 los estudiantes de las 44 extensiones que no pasaron las pruebas. Ellos podrán culminar sus carreras en estos mismos centros. Lo que se prohíbe es que existan nuevas matrículas. La situación de los docentes que elaboraban en ellas también quedará a criterio de las autoridades de las universidades. Dayana Munroy, Telegrama Noticias.